En terapia intensiva, algunos pacientes son rechazados, no reciben atención médica, el hacinamiento es latente, hospitales colapsados. Al día ha logrado ingresar hasta el hospital del niño en La Paz. Hemos podido evidenciar la precariedad en la que muchos trabajadores de salud están, y ni qué decir de los pacientes. No existen áreas aisladas, por ejemplo, necesitan una mejor infraestructura, pero las condiciones realmente son muy tristes. Y a través de este reportaje que le vamos a presentar, lo que buscamos es que las autoridades reaccionen y que también ayuden. Que nos ayuden a mejorar la terapia intensiva. Lo que usted acaba de escuchar son las solicitudes e incluso reclamos de padres de familia. Hoy hemos decidido hablar con el director de este hospital. Saber las necesidades, acompáñame. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Este hospital ha quedado pequeño para una atención de toda la población de La Paz. Hace un rato daba un dato, doctor. ¿Qué pasa si usted está lleno? Generalmente está lleno. Generalmente, o sea, 100% de ocupación de estas camas. O sea, trabajamos en cama caliente. Lo que quiere decir es que si las camas están completas, hay que ir rechazando... Tenemos que rechazar pacientes o cambiar de posición. Doctor, vi al ingresar unas plaquetitas que, ante todo, la coincidencia es donación, donación, donación. Sí, lo que pasa es que este hospital ha sido abandonado, que no existe un presupuesto para los hospitales de tercer nivel. Bueno, y acá se ve camillas en plenos pasillos, doctor. ¿No hay espacio? No, estamos utilizando todos los espacios disponibles de la mejor manera posible. Hemos llegado al área que necesita, por supuesto, de atención, el área de terapia intensiva. ¿Nos vamos a preparar para ingresar? Por favor. ¿Cuánto sería lo ideal para tener una población regular? Regular, 20 camas. 20 camas. O 20 unidades de terapia intensiva. Y unas 10 de terapia intermedia. Estamos hablando de 30 unidades. Sí, ya estoy aquí casi un mes y ya estoy en hospital de niño. Ya no, pero del corazón, amiguito. No había espacio más antes. Más más tenía que hacer eso. Mira el espacio. ¿Le parece? Es pequeñito. Muy pequeño. Hemos venido un viernes, tenía que internarse ya, pero no había camas. Hemos esperado el sábado, tampoco había camas. Domingo, recién en la tarde, se ha internado. Tenía que esperar que un niño salga para que él entre. Sí. Detrás de todo esto está esta mampara con una habitación que es de aislamiento para casos mucho más complicados. Solamente existen dos en esta sala para toda una población departamental. Imagínese, estamos en estas condiciones acá en el Hospital del Niño. Lamentablemente hay mucho hacinamiento. Las unidades están muy cercas, que deben tener un espacio de 15 a 10 centímetros por paciente. Es un peligro de pacientes también, ¿no? Podemos hacer una infección cruzada entre pacientes. Pues se pueda disponer más de unidades, es lo que más pedimos, ¿no? Por lo menos unas 20 unidades que podrían ser las necesarias para toda la paz. Presione el botón solo una vez. Y aunque lo presione 10 veces, las puertas no se van a abrir. Porque esto ya hace varios meses que no funciona. Veo el sacrificado, el trabajo que tienen tanto los que transportan camillas como los que tienen que llevar insumos. Tiene todo lo que tienen que llevar. ¿Pesado? Buenas tardes, doctor. ¿Pesado, no? Sí. ¿Qué está llevando? Está llevando ropa. ¿Y desde dónde está trayendo? Desde la lavandería. ¿Y esto tiene que subir cinco pisos? Sí. ¿Llevar a todas las habitaciones? Sí, sí, al tercer piso. ¿Y por qué no lleva el ascensor? Porque está destrozado el ascensor. Bueno, les imagino que este es un replicador para mantener los reactivos y mucho más. Y miren. Y no se puede entrar ni la puerta se puede abrir. No puede entrar ni la cámara. ¿Sabe por qué? Porque la puerta no se abre. Como debiera. Estamos encajonados prácticamente, compartiendo áreas. Y donde realmente esto debería estar separado, ¿no? Debería tener su propio espacio. Doctor, ¿ustedes han acudido ante las autoridades? Mire, hemos tenido muchas oportunidades para poder pedirles a las autoridades, pero nunca nos han hecho caso. Gracias por habernos abierto las puertas del Hospital del Niño. Y vamos a ir en busca de las autoridades. Ojalá nos ayuden. Vamos a ir con ellos para precisamente mostrarles la realidad que vive la gente, padres de familia, pacientes, los médicos y todos los que acuden al Hospital del Niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!